Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Mercado, mi socio Ángel Sacia. Somos representantes de la firma Norte Europecuaria, que es Don Cativo. Hoy, miércoles 16 de agosto, vamos a hacer una charla conjuntamente con la gente de Enzulpik, empresa a la cual representamos de principio de año. Vamos a hacer una disertación de tres charlas para nuestros clientes actuales y de la zona. Bueno, primeramente va a hablar de Pablo Seldran, que es gerente comercial de firma Enzul, presentando la firma, presentando la empresa nueva. Segundo va a ser Oscar González, hablando de manejo, también conjuntamente con los productos a los cuales representamos. Y por tercero, Carlos Ejero, va a hablar sobre la actividad del cerdo y la economía actual también del país. Bueno, queremos agradecerle a todos por el apoyo constante día a día y también agradecerle por la concurrencia que íbamos a tener en el evento. Le dirá muchas gracias y, bueno, Norte Europecuaria le agradece a todos por la presencia.